Por no analizar el origen de determinadas tradiciones, sin darse cuenta lo que muchos hacen es prestar culto a determinadas fuerzas ocultas que se esconden por detrás de fiestas y conmemoraciones paganas. Para hablar de la Navidad, nosotros vamos a utilizar dos libros. Uno de ellos es la Biblia Sagrada, y para aquellos que no creen en la Biblia, vamos a utilizar un libro de historia, que usted puede conseguir en una biblioteca o en la Internet. Para comprender lo que está por detrás de la Navidad, es necesario que nosotros regresemos al tiempo de Noé. Noé tenía un hijo llamado Cam. Cuando Cam lo vio durmiendo embriagado y desnudo, empezó a reírse de su padre, y corrió a contárselo a sus otros dos hermanos, Sem y Jafet. Cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a su hijo Cam, sus descendientes, y toda la generación tras él se volvió maldita. Cam, el maldito, se casó con Semiramis. Para comprobar su existencia, Semiramis es la misma mujer del billete de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales en Brasil. También es la mujer de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Cam y Semiramis generaron un hijo llamado Nimrod. Nimrod mató a su propio padre Cam, y ahora viene lo más absurdo. Nimrod se casó con su propia madre, Semiramis. El tío de Nimrod, que tenía el nombre de Sem, lo mató. Su madre y esposa, Semiramis, esparció la mentira de que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo y se había transformado en el dios Sol. Semiramis se embarazó y decía que era un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimrod, pero en realidad era fruto de una traición, pues su marido e hijo ya estaba muerto. Entonces nació Tamuz, el día 25 de diciembre, y fue considerado como un dios, el dios Sol de los egipcios, babilónicos, griegos, persas, romanos, y hoy de las SS, sociedades secretas. Tamuz murió durante una caza, probablemente por causa de un animal salvaje, y su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol podrido. Su madre decía que de este tronco había nacido un pino. Todos los años, el 25 de diciembre, era común que las personas llevaran un pino al interior de sus casas, y lo decoraran con oro y plata, como símbolo de renacimiento de Tamuz. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días y 40 noches la muerte de Tamuz al pie del pino, y al final de ese periodo, ellas agradecieron unas a otras, haciendo intercambio de regalos, los cuales eran depositados a los pies de ese pino. Todos los años, el 25 de diciembre, era conmemorada la Navidad, nacimiento de Tamuz. Observe que no tienen nada que ver con el nacimiento del Señor Jesús. El origen de la Navidad, según la historia, viene de asesinatos, traiciones, incesto, mentira, etc. Una adoración a un supuesto dios que nació el 25 de diciembre, fruto de un asesinato e incesto. Sigamos con la historia. Cuando los persas dominaron esa región, llevaron todas las idolatrías a Persia, incluyendo a los dioses Tamuz, Nimrod y Semiramis. El dominio enseguida pasó a los griegos, y ellos cambiaron sólo los nombres. Los dioses pasaron a llamarse Zeus, Afrodita y Eros. Enseguida los egipcios dominaron y cambiaron los nombres también, pasando a llamarse Osiris, Isis y Horus. Ya en los tiempos de Jesucristo, el dominio era romano, y Roma cambió también los nombres. Pasaron a llamarse Venus y Cupido, cayendo la figura del Padre. En el siglo IV d.C., el emperador Constantino, para agradar a los cristianos, que eran muchos en Roma, decidió oficializar el cristianismo como religión oficial de Roma. Y para agradarlos todavía más, él mezcló la fiesta más tradicional de los paganos con los nombres más conocidos por los cristianos. Tamuz y Semiramis pasaron a llamarse el Niño Jesús y la Virgen María. Así, la Navidad continuó conmemorándose como si fuera el nacimiento del Niño Jesús. Pero en realidad, el homenaje es a Tamuz, el dios pagano. Y el culto al supuesto dios Sol, sigue hasta los días de hoy. Se pone un pino en las casas todos los 25 de diciembre, adornado con globos, que representa la muerte y el supuesto nacimiento del dios Sol, que en realidad es Tamuz. Se hacen intercambios de regalos hasta hoy, así como fue determinado por Semiramis en homenaje a su hijo. Existe un dicho que dice, contra hechos no hay argumentos. Nosotros le hemos enseñado a través de la historia la verdad. Cada uno toma su propia decisión.